¿Qué pasaría en el mundo si todos dijéramos lo que pensamos? ¿Te gustaría que venga yo o que venga alguien y te diga Chico, me estás feo hoy Sí Ay, qué antipático eres Cúchale ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no sabes lo que yo estoy atravesando, lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo Mire, esa es clave eso que estás diciendo Porque hay gente que dice Bueno, vale, yo soy así Me tienes que creer como yo soy Y a mí me gusta decir las cosas como me vienen a la cama Muy buenas Iba a decir tardes, pero puede ser tarde O sea, no pueden ver, es de tarde Para nosotros es de tarde ahorita grabando Pero para quien nos esté viendo puede ser ahora que sea De noche, de mañana Muy buenas ¿Cómo están? Salud Salud Esto es S Y ese Una vez más Reunidos con ustedes Gracias por tenernos la paciencia Y compartir con nosotros a través de este medio Quiero permitir Permíteme, por cierto Tengo que agradecer Los comentarios que han hecho De lo que estamos haciendo De este podcast De las conversaciones que hemos tenido De verdad que súper agradecido con cada uno de sus comentarios Y bueno, ya lo saben Como dice todo el mundo Dale like, suscríbete Y comparte Y es importante Claro, no el 100% de los comentarios son maravillosos Perdón Todos son maravillosos Que no Que a uno Ah, exacto Exacto No siempre No siempre No siempre No siempre No siempre Es que fíjate Es buenísimo que comentes eso Porque viene en sintonía con lo que la gente nos escribe O sea La gran revolución Una de las tantas cosas que revolucionó la social media Es ese Yo me puedo llamar en social media Pepito de los Palota ¿No? García Pobrecito García No, no importa el nombre X pues Y No, aquí no Aquí ya existo Aquí también existe Me puedo llamar como yo quiera Como yo Como yo Quiera que tú creas Mejor dicho No me ven la cara No saben si soy hombre o mujer No saben si mi teléfono es verdadero No saben siquiera si soy una persona o soy un robot Y puedo decir Lo que me dé la gana Totalmente Y para que alguien me agarre Si digo una barbaridad Lo peor que me puede pasar Es que cierren la cuenta Y eso si alguien sale Y me Y me reclama Y me denuncia Para lo cual lo que tengo que haber dicho No es algo que no te guste Es algo que sea ilegal O que Sabes Que empuje hacia una cosa Demasiado inapropiada Sí, sí Bueno Es que A ver El social media O como tú lo llamas Las redes sociales Están allí Para O sea Cosas buenas No, no, claro Claro Pero también Pues se presta para este tipo de cosas Negativas O O ese Odio Que tiene de pronto la gente Y se Tú sabes Pero Es que tu observación fue ¿Qué pasaría Si todo el mundo dijera Lo que piensa Tal como le viene? Entonces, claro Lo primero que me vino a la cabeza Es esto Porque veníamos hablando De que la gente te escribe Y claro Uno presupone Que lo que uno recibe Es lo que la gente nos quiere decir Si no ¿Para qué te lo van a escribir? Claro Pero primero A veces comes cosas chéveres Y a veces hay cosas que te hacen Intragar Yo digo Yo he aprendido O sea Que uno tiene que En cuanto a este tema En particular Que uno tiene que Recibir lo bueno Y desechar lo malo ¿Sabes? O sea Sin embargo O sea Quiero decir con esto Que yo recibo las cosas buenas Me quedo con las cosas buenas Porque a veces Uno se engancha Con lo malo Me explico O sea De repente tú estás hablando con Yo por ejemplo Que hago transmisiones en vivo Y de repente estoy hablando de algo Y de repente veo Que te digo Cien comentarios dicen Que bien te ves O que O que chévere tu trabajo Que bien Estoy de acuerdo Y de repente Hay uno Que te dice Perro Estás viejo pana Y entonces claro Te cambia la cara ¿No? Tú dices Bueno sí claro Ya no tengo 20 años Pero madre Ya lees lo mismo Estás en vivo A menos que va a decir No, no los voy leyendo O sea Ojo Yo los leo Sin nada Que van apareciendo Pero me van O sea Me quedan aquí Claro, claro Y te cambia en la expresión Y de pronto Cuando estoy hablando Porque uno tiene esa facultad De ir hablando Pero va leyendo a la vez ¿No? Ahora es interesante Cuando nosotros éramos reporteros Hace unos años No existía social media No existía Entonces claro Me conecto con tu pregunta inicial Porque tú te encontraste Con gente en la calle Ajá Y podía ser Bueno, malo, bonito, feo No importa Pero era muy complicado Que alguien en la calle Te dijera Alguna barbaridad Sí A menos que La salvedad En mi caso Fue Señoras mayores ¿No? Que con aquella tranquilidad Con aquella autenticidad Dicen Ay muchachos Usted sí se ve En cámara Y eso era cuando yo era flaco Cuando era flaco Ahorita Mira, esa Mi amigo apasionado es Yo estaba En pleno Desarrollo De una noticia Y tal Y estaba corriendo Con mi camarógrafo Corriendo literal Por la avenida Bolívar En Caracas O sea, atravesándola Para llegar al parque central Porque había algo En el parque central No me acuerdo Yo estaba corriendo En eso Un poco Con este tema En los comentarios Viene una chica Que viene cruzando En un sentido contrario Me dice Hay que ver Que tú sí eres antipático Yo venía Apurado Corriendo Y me detuve Y le dije ¿Qué te hice? Es que en verdad ¿Qué le hice? Que no le hiciste Esa es la pregunta Exacto Exacto Porque la chica me dice Es que uno te saluda Y tú no lo saludas a uno Yo, de verdad Samuel Yo estaba en otro mundo O sea Yo estaba concentrado No me di cuenta Si me saludaste No me di cuenta Eso sí Pero claro Yo me quedé Como Picado 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 Yo soy más picado Que Carlitos Es que no tú El que nos esté viendo Déjame hacer una pregunta abierta A ti Disculpa que te tutee Porque no te conozco Pero A lo menos si te conozco Pero a ti Te gusta Que te gustaría Que venga yo O que venga alguien Y te diga Chico Estás feo Sí Sí Ay Qué antipático eres Sí Cúchale ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no sabes Lo que yo estoy atravesando Lo que estoy pasando Lo que estoy viviendo Lo que es X Mira y esa es clave Eso que estás diciendo Porque hay gente que dice Bueno vale Yo soy así Me tienes que creer Como yo soy Y a mí me gusta decir Las cosas como vienen a la cama Yo soy directa Pues yo digo las cosas Exacto No tienes que creer Un momentito Pero yo entonces Yo invito a los que nos estén viendo Que pueden estar De acuerdo con esa posición Pueden vivirla O pueden conocer a alguien Que la tenga Yo los invito a preguntarse Lo siguiente ¿Es legítimo Hacerle daño a alguien Emocionalmente Bajo 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 el Bajo el pretexto De que es que eso es lo que yo pienso Claro Entonces eso me da Lo que yo pienso Me da derecho a hacerte daño No Yo creo que no No es justo No es justo Entonces claro ¿Cómo le pones el filtro? Mientes No Yo por ejemplo No 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 mentir Pero es preferible Mira Abstenerte No es sin nada Exacto Exacto No digas nada Y perdón Hago otra salvedad En nuestro caso Más en el tuyo Que sigues al aire Vivo todo el tiempo En mi caso Cuando estaba en el aire Bueno Somos personas públicas Y estamos expuestos a eso Eso es normal O sea Todas las personas públicas Los que están en el cine Los políticos Por eso es que se entiende Un poquito De lo que hacen Estos grandes Artistas Actores De películas Que terminan viviendo En una isla Es cierta Claro Y con 80 guardaespaldas Claro ¿Por qué no? Porque agobia Claro También hay otro tema Hay otra cosa Porque también Se creen mucho Lo son Pero también Como que se les crece Muchísimo Pero ¿Cómo identificas eso? Perdona que te cambie El pelo El tema Sí, sí Pero o sea Yo que conozco Sergio Noveli Nunca diría eso Pero Pepito Pérez Que nos está viendo Puede pensar Es que él se la cree De mucho Sí, puede ser Y tienes razón Porque de repente Alguien que no me Conoce en persona Me ve en la calle Y pensará Este tipo Se la cree de mucho Bueno, esa muchacha Esa muchacha Que te cruzó la calle Y que te dijo ¿Cómo fue que te dijo Que eres antipático? Tú serás antipático Tú serás antipático Es cobarde Lo que te dices Por favor Yo sé que uno No es monedita de oro Para caer la vida De todo el mundo Porque es verdad No Pero Uno trata de ser Por ejemplo Uno que trabaja en esto Pues uno trata de ser Natural Espontáneo Cercano Pero uno tiene sus momentos Uno tiene sus días Dime tú Reporteras Que yo Bendito Dios He conocido Maravillosas reporteras Que están en la calle Y pasa un imbécil Y les dice alguna estupidez Pero tú no has visto Esos videos horribles Horribles Hasta besitos Le dieron a uno O le agarran algo Dios no es libre A una le agarraron El bravo En un video en España Lo vi Escúchale Esta gente No saben Lo que hace una reportera No tienen idea Por lo que esa muchacha Tiene Muchacha No importa la edad que tenga Sí, sí, sí Todo lo que tiene que pasar Para ella Pararse ahí frente a la cámara Y verse bien Es que no tienen Ni la menor idea Los que no trabajan en eso Es para que tú llegues A decirle alguna barbaridad Que no es gusto Entonces no Es que yo soy sincero ¿Qué sincero? Llegate la boca Mira tu sinceridad No me gusta No, no seas sincero No me interesa O sea Yo necesito tu sinceridad Ahora Hablemos entre Entre amigos Relacionados Volviendo a tu pregunta Entonces yo soy amigo Entonces yo soy amigo de Sergio Noveni Y soy amigo de Samuel Velick Eso te da derecho A decirme lo que se te ocurra No, tampoco O sea Como hay más cercanía Quizás yo te puedo Como tú decías hace rato Matizar un poco el comentario O sea Como yo le digo a Samuel Oye Samuel estás gordito Para Como le digo yo a Samuel Samuel tienes que hacer dieta Bueno ya me lo dijiste No Pero claro Tampoco Tampoco Estás descubriendo El agua tibia Ay que bruto Por eso Claro Estaba poniendo un ejemplo No era la intención No era la intención Pero Ajá Pero Bueno ya que pusimos el ejemplo Como te digo yo eso Que no suene feo Que no suene Mira hermanito Es que no suena feo Es que necesitas verte Tú sabes que Necesitas por mi salud Que se yo Lo que pasa es que Uno toma las cosas Bueno yo Voy a hablar por mi Bueno porque tú eres un tipo bien Yo tomo las cosas De De quien viene Claro Y también por supuesto Del como viene Claro Porque Mi esposa Dios la bendiga Esa es la persona Que más me quiere Después de mi mamá Claro Supongo Y tu Y tus hijas Claro Y mis hijas Por supuesto Claro Y ella me va a decir cosas Que a mi no me gusta escuchar Si es verdad Es verdad Ahora Si es verdad Como no Como me las dice Es lo que puede cambiar Como no Y eso es un problema En una pareja Es un problema Estoy seguro que le pasa A mucha gente Que nos está viendo Como le digo A mi marido O a mi esposa Dependiendo De quien nos esté Escuchando ahorita Esto Es lo que sea Porque sabes Que si se lo dice En el momento inoportuno O de la forma Inadecuada Hay un problema Un problema De pareja Pero Que puede Que puede quedar allí O puede escalar O puede recordar Los últimos 30 años Mira Pero ¿Cuándo fue eso? Pero La verdad Es que En esa relación Que es la más íntima Es cuando Es más importante Decir las cosas Pero decirlas bien Claro No es que a mí Se me ocurre Decirle Como me dé la gana Lo que me dé la gana A un amigo Depende también O sea La relación Del amigo La cercanía Cuán cercanos somos Y no todos los amigos Te van a acercar Y no todos los temas Perdón Porque hay amistades De amistades Claro Y también depende También de cómo Lo recibe la persona Porque de repente Si tú me ves A mí en una mala acción Tú me vas a decir algo O sea Y es lógico que me lo digas No sé si me explico O sea De repente estás haciendo algo Y que tú dices Oye Sergio No me parece que tú Deberías estar haciendo esto Oye Sergio Estás tomando mucho Sergio No tomes mucho ¿Sabes? De repente a mí me cae mal Que me hagas ese comentario Sí Tú sabes que es interesante Sergio Lo que me vas a decir Me pone en perspectiva El tipo de cosas Que tú le dices A los demás Y una cosa Es lo que yo pienso Y otra cosa Es lo que yo Creo que tú Debes hacer Y pensando en mí Es decir Una cosa es lo que tú Pienses Sobre algo Y otra cosa Es que tú pretendas Que yo haga O piense como tú Ok Y es distinto O sea No es lo mismo decirte Sergio Me parece que Seguir tomando O sea Que tomar demasiado Es peligroso Porque puede poner A la gente adicta A decir No tomes mucho Claro Hay una diferencia En el cómo Claro Si tú me dices No tomes mucho Porque te pasas Ni una copa Exactamente Para llegar La reacción Yo me acuerdo Una vez Alguien me enseñó Una palabra Se llama asertividad Y en el La clave principal Que siempre recuerdo Que la he compartido Con mucha gente Es Para evitar Defensa Automática Automática Con quien tú Estás hablando Habla en primera persona En lugar de decir Es que tú Di Es que yo Es decir Tú Estás tomando mucho Es diferente a Yo pienso Que tomar mucho No es bueno ¿Por qué? Porque yo pienso Que tomar mucho No es bueno Yo soy Me hace reflexionar Me hace reflexionar Puede gustarte o no Pero es mío Y me puede hacer reflexionar Correcto No te ofende Claro Ahora si digo Es que tú Tal cosa Sea verdad Sea mentira Estás de acuerdo No estás de acuerdo Inmediatamente Vas a poner Tu barrera Bueno Tico ¿Quién eres tú Para decirme ¿Qué te pasa? Somos amigos Que tú quieres Me lo caes en la boca Exacto ¿Vas a tomar o no? Me tomas No me da la gana O sea Estamos adultos Sí, sí Tienes razón Tienes razón Eso Pero es interesante Porque Eso no se Eso se maneja en gerencia No hombre Bueno También obviamente Claro Me pareció algo como muy Muy de 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 cómo gerenciar O sea De cómo manejar A mí A mí me lo enseñó Uf Hace muchísimos años Y me pareció tan bueno Que todavía lo recuerdo Y por supuesto Lo utilicé Cuando fui gerente Pero no No lo aprendí En el contexto de gerencia Ya Sino en el contexto de relaciones Ya Con la doctora Creo que el apellido era Criboy Pero no estoy seguro Ruth de Criboy Ella es psiquiatra Psicólogo No, no sé Es que no me acuerdo La única que me dijo Bueno, discúlpame la doctora Criboy Si no es la persona Que hizo Que habló de esto Porque Fue una clase completa Sobre asertividad Y la asertividad Consiste básicamente En señalar las cosas Que tú quieres señalar Pero eso es para aplicarlo O sea Claro Perfectamente en tu día a día En tu día a día Con tu esposa Con tus amigos Con tus hijos Cuando tú tengas cualquier cosa Que decir Que puede sonar Que puede ser ofensiva Por la primera persona Cierto Como tú Pero claro No es que Bueno, es que yo pienso Que tú no debes hacer Hay que construir No, como es esto O sea Yo creo que Por ejemplo O sea Yo creo que Hacer ejercicio No tanto yo creo Yo digo Yo pienso que comer saludable Haciendo ejercicio Puedes bajar O en mi experiencia Cuando yo comí mejor Me fue bien Exacto Y como dicen Por ahí Porque como le dices esto Tú dijo Mira Págate Eso es un tema Cuando tú hablas Con tus hijos Con los otros Ah Es un tema Porque los hijos Siempre ven como que Uno lo está criticando Lo está juzgando Como que Yo no Yo te amo Yo te amo Tanto te amo Que quiero que pase Lo que toca es decir Me pone en perspectiva Vuelvo a la primera pregunta Ajá ¿Qué pasaría Si todos dijéramos Las cosas tal cual Las pensamos Pero claro Depende De con quien estés a hablar Bueno y Para terminar la idea Dale No es lo mismo Decir lo que tú piensas Como tú piensas A tu esposa o esposo Como dijimos antes A tus hijos Es diferente A tus padres Es diferente Y a tus amigos O amigas Dependiendo de la relación Porque hay múltiples tipos De amistades Que uno tiene Más intensas Más intensas Más cercanas Con más tiempo Con menos tiempo Y tú no le vas a hablar igual A los diferentes amigos Por lo que sea Que se te viene a la cabeza Porque tú Si son amigos Tú no le quieres hacer daño Pero tampoco Te quieres guardar algo Que piensas Que tiene que saber Exacto Porque si no se lo dices Le estás haciendo daño La pregunta es ¿Cómo se lo dices? ¿Cómo se lo dices? Hablando de la pregunta inicial Que inició toda esta conversa ¿Qué pasaría de verdad Si todo el mundo Dijera lo que piensa? Eso sería un caos El país El mundo sería un caos Ah Perdón Si lo dijera Sin filtro Volvemos con Todo lo que hemos hablado Todo lo que piensas O sea Todo lo que Tal cual te viene Tal cual O sea Se te viene a la mente Y lo lanzas No Si imagínate Sería un caos Oh sí Imagínate O sea Me pasó algo Antes de venir Me paré A comprarme un maní Y le voy a pagar A la muchacha Y entonces Le puse la tarjeta O le iba a poner la tarjeta Y me dice Ya va Todavía no está listo yo Lo que me pasó Por la mente Fue ¿Qué le pasa a esta tipa? Qué grosera Me provocó decirle de todo Pero después dije No vale la pena O sea No vale la pena O sea En verdad Lo pensé Y estuve a punto De escupir Decirle Que Gracias por la Por la simpatía De lo que pensaba decirle Lo que me ocurrió Pero después dije ¿Qué sentido tiene Poderme discutir Con una persona? Pero Juego el abogado del diablo Ajá Pero te quedaste Con la cosa por dentro Bueno Tanto sí Que bueno Estamos comentando Sí, sí, sí Entonces ¿Qué es mejor realmente? No decirle nada O buscar una manera No lo sé Bueno Llame Llame Ah bueno Pude haber sido Por eso Ahora voy a aplicar esta Voy a aplicar esta Oye Creo que A lo mejor Vamos a pensar Creo que si una persona Que me atendiera A mí me encantaría Que cuando Me atiendan Me atiendan Amablemente Yo no necesito Que nadie me regañe Exacto Cuando vengo a pagar Exacto Bueno Pero yo no hice eso Mi amor Yo no hablo de Buscamos el video Bueno vale Una película Una película Ajá No recuerdo cuál Pero fue hace mucho tiempo Y uno de los actores Era Hugh Grant Ok No sé si se pronuncie bien Hugh Grant Hugh Grant Y él era El primer ministro británico Ok Y estaba parado al lado Del presidente De los Estados Unidos Y en esa película El hombre se voltea Y le dice Lo que piensa Como piensa Imagina tú Que en las relaciones Internacionales Los presidentes Se dijeran Lo que realmente piensan Bueno a veces lo dicen Pero por Porque se cuela Que te lo digo Y el micrófono Está grabando Alguien escucha la cosa Y lo publica Ay que pasó En esa película Todo el mundo aplaude Ay que chévere Le dijo lo que tenía que escuchar Lo puso en su sitio Pero en la práctica Eso no funciona así Imagina Estas son las consecuencias Que tú ofendas Públicamente Al presidente De otro país Las consecuencias Que eso puede traer Son enormes Está claro Volviendo a nuestra realidad Más cotidiana Más chiquitico Que país Que presidente Ni nada Pero con tu amigo Tu amiga Tu pareja Tu hijo Quien sea Que consecuencias Trae cuando tú le dices algo Que no le gusta escuchar De forma inapropiada Repito Aquí la clave está En mi opinión No estoy de acuerdo contigo Me llevo eso ¿No en el qué? Hoy me llevo eso Es más Lo voy a anotar Porque en verdad Que me lo llevo Es en serio Me lo llevo Me lo llevo Y ojalá ustedes También se lo lleven Porque Creo que Qué bueno Esto Está para aprender Todo el tiempo Sí Yo lo que hago A veces Es que me guardo Las cosas Prefiero Como que Abstenerme De decir las cosas Y no las digo También Como dicen Casas tus peleas ¿No? A veces no te dan ganas Sí, pero como acabas de comentar Tú, aunque esto es una tontería Pero como acabas de comentar Tú viniste con la cuestión Aquí adentro La tenía aquí adentro Tenía como que Tenía que sacarla Ahorita la sacaste Ya la saqué Mejor, fuera de contexto Pero claro Uno se pregunta Porque Repito Hay veces que La persona con la que Estás interactuando Tiene que darse cuenta Que lo que estás haciendo Es inapropiado Claro, también O es ofensivo O es doloroso Qué sé yo Y más una persona Que trabaja en servicio Por ejemplo O no O alguien que tú quieres Pero que no se ha dado cuenta En eso lo dices Ah, ok, ok Oye, a ti no te ha pasado Yo me quedé con el tema De la mujer Me acordé Una vez Estando yo En la escuela Hace mil años Eso sí hace En bachillerato Imagínate Pero había Una persona Que estudiaba con nosotros Que se corrió una bola Que nunca supe Si era verdad o mentira Que tenía mal aliento Oh my God Ajá Entonces imagínense ustedes Para un adolescente No te acercaste como pasó Para determinarlo La razón por la que me acuerdo Es porque El tópico de discusión Era Quién se lo dice Oh, claro Y cómo se lo dice Sin ofender A esta persona A la que todo el mundo Le tiene cariño Ah, ok Entonces es complicadísimo Y pónganse en situación Claro Imagínate ahorita Que yo te lo he dado contigo Y tengo mal aliento Decirle a alguien Que tengamos mal aliento Es difícil Cómo haces Es complicado No me ha pasado Pero me pongo a pensar Cómo haces Tiene que ser Recontrapana Súper Recontrapana La pareja O tu esposa Y cuidado Pero sí Esa es una de esas cositas Que llega a un nivel de confianza Mira, mi amor Te huelen los pies ¿Oíste? ¿Ah? ¿Cómo? Tengo pecueca Sí, mi hijo Tienes pecueca No te vas a dar cuenta Yo no sé cómo va a Botar esos zapatos Pero piénsame Entonces, ¿cómo decirle O que huele mal? A mí me pasó una vez Qué fuerte Estoy interesante Pero qué fuerte Pero es que Es verdad Tú pasas Sí, pasa Yo me acuerdo Además, por cierto Para que no lo sepa Los malos olores Si estás sudando Se te pegan Porque el olor Es una bacteria Mosca No, no, no No huelen mal No, no, no Pero si tú estás sudando Y entras en un sitio Donde hay mal olor Ok De sudor Ese olor se te puede pegar a ti Sin tú darte ni cuenta Ok Entonces Esto lo aprendí por las malas Hace años En el ascensor de mi casa Vivía yo en Maripérez Edificio de Alpalas Cuarto piso Apartamento Cuatrocientos uno ¿Y quién para nosotros? Entonces yo entro al ascensor Y alguien No me diga No, no, no Alguien olía mono Ah, ok Pensé que Había Habían soltado un gas No, no, no No, ese gas No creo que No creo que Yo espero que se te pegue el olor Muchachos Olía mono No, no, no Olía 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 Lo que dice mono Olía mono Olía sudor podrido Entonces yo salgo Y que asco Eres feo Pero bueno Ni modo Ya estaba en el ascensor Llego a mi casa Y yo al día siguiente Me huelo Y pensé que estaba Recordando el olor Del día anterior Y no me acuerdo Quien de mi familia Me dijo Chamo ¿Qué te pasa? Porque hueles así No Y se me había pegado De verdad Voy a mi mamá Y le digo Hueo mal Y me pongo así Y me digo Oye, ¿qué pasó? Y le cuento lo del ascensor Y ella agarró Me acuerdo Hizo una pasta Con bicarbonato de sodio Y limón Polvo de bicarbonato de sodio Y limón Una pastita Pum, 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 pum Un ratico Me picó terriblemente Pero después me la ve Y se me quitó el olor Más nunca olió Pero el comentario Que estoy haciendo es Si yo llego con ese olor A la escuela Pobrecito Imagínate tú el bullying Como le diríamos hoy El bullying Total Imagínate tú O esta persona De mi grupo Que se corrió la bola Yo insisto Nunca supe Si era verdad O era alguien Echándole bullying Hablando de bullying ¿Era chica o chico? No, no voy a decirlo No importa No, no Está bien No quiero No quiero Los que estaban en mi clase Se acuerdan de que yo estoy hablando Sí Ahora Esta persona Imagínate Que todo su grupo Se le aleja No porque huele mal No porque tiene mal aliento Eso es muy duro Muy feo Pero entonces Si es mi amigo Cercano Ahora ¿Cómo? Es una pregunta Entonces Probablemente Hermano ¿Te puedo decir algo? Te vas a poner bravo Igualito No te va a gustar Pero te tengo que decir Porque es que estoy viendo Te vas a molestar igual O sea Entonces ¿qué hace? No se lo dice Debes saberlo Es que no lo sabe Tú sabes que el mal aliento Tiene la característica Que no lo sabe La gente no Porque se acostumbra Al olfato Se acostumbra Al olor cercano Claro Puede ser Entonces el que tiene mal aliento No lo sabe No se da cuenta Al aliento Hay que decírselo Nada Te vas a perder la amistad ¿Qué vas a hacer? No No la pierdes Esa es otra teoría mía Medio tonta Pero Si es amigo verdadero No la pierdes No se va No se va Porque tú le digas Algo que no le gusta escuchar Al revés Lo vas a terminar apreciando El cómo Es el que te puede doler O sea Si yo soy amigo Tú y yo somos amigos Y yo creo que yo podría recibir de ti Cualquier observación De lo que sea Pero si tú no me la dices bien Eso es lo que me puede doler Claro No sé si me explico No lo que me estás diciendo Porque lo que me estás diciendo Probablemente Tenga un punto No estás loco Pero el cómo Vuelvo al origen de la conversación Tú no No tenemos derecho Mi opinión es Yo no tengo derecho De venir frente a ti Que eres Una persona X Y maravillosa Y decirte lo que se me pasa por la cabeza Porque me provoca Que te va a hacer sentir mal Que te vas a Que te vas a llorar Que te A lo mejor no lloras ni nada Pero ¿Cuál era mi propósito ese? Hacerte sentir mal Es decir Yo soy amigo tuyo Y lo que quiero es que te sientas mal Para amigos así No Prefiero tener amistades Así no Bueno mi gente Nada Ya lo saben Este Piénselo Dos veces Antes de decirlo Piénselo dos veces De verdad Aquellos que Nos estén viendo Que piensan Y No Quería era comentar Que bueno Que nos llevamos Que ya lo habrán anotado ahí El tema de la asertividad Hablar con Con ese punto en particular Muy bien Decía que Aquellos que conozcan a alguien O que tengan esa forma De ver la vida Que 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 piensan que Quiereme como soy Y yo digo las cosas Y yo digo las cosas como las pienso Yo invito a estas personas A ponerse en la posición Del que está escuchando Tu comentario Esa persona Si es amiga tuya Tú realmente quieres que se sienta mal Entonces no se trata De no decirle lo que piensa Y no tienes que ser amigo Por ejemplo Como hablábamos al principio También Si van a escribir algo Por favor Escríbanlo Con conciencia O sea Piénsenlo bien No lancenlo No, no, no Eso es para un programa completo Hermano Porque cuando tú lees No es lo mismo Que cuando tú oyes Ah, también Y entonces depende Cómo escribas Por favor Escríbelo con Minúsculas Por si acaso Minúsculas Y sabes qué Bonitico Para que no suene tan duro Esto ya lo he escuchado Pero Nunca escribas en caliente O sea Puedes escribir en caliente Pero no lo mandes Eso lo aprendí una vez de ti Hace muchísimos años Me también me dijiste eso Me dijiste una vez Y eso se me quedó Por el resto de mi vida No tome las decisiones en caliente Y es verdad Es que en caliente Uno mete la pata Uf Y te arrepientes tarde Ojo Lo que pasa es que Yo soy muy impulsivo Y por eso Ese comentario Que me hiciste Hace no sé cuántos años Pero De verdad Lo he aplicado A mi vida Para Ok Vamos a esperar Ahorita estoy Demasiado O sea No es el momento Esperamos que pase Y lo sé Déjame cerrar Con un cuento Por favor Muy breve Por favor Pero es un cuento jacídico Que escuché ¿Un cuento? Un cuento Un cuento Pero muy breve Ya vas a ver por qué Es pertinente Con el tema Y me perdona El autor Que no sé quién es Probablemente voy a deshonrar La forma de contarlo Pero el propósito Es el concepto De este cuento Hay una Persona Que No tiene amistades Ok Y siente que todo el mundo La rechaza Entonces ella va El rabino del pueblo Y le dice Rabino Yo no sé qué pasa conmigo Usted sabe Porque Todo el mundo Nadie me quiere A veces me acerca Nadie ve conmigo Y dice Oye mira Yo te voy a hacer Que hagas un ejercicio Ve a tu casa Y agarra una almohada Trae una almohada de pluma Y ella va Y trae una almohada Ajá ¿Qué pasa? Bueno Sube al segundo piso Tómate el cuchillo Y corta la almohada Ok Ella va al segundo piso Corta la almohada Ahora Ábrela Y tira las plumas Tírala Segundo piso El viento Se llata las plumas Cuando termina Dice Ok Ahora recoge las plumas Dice No pero eso es imposible Eso es exactamente Lo que pasa Con las palabras Cuando tú dices algo Dices algo Que no es positivo Y se esparce Y no hay manera De recogerlo Entonces Antes de decir algo Piénsalo Recuerda que Tus plumas Están en tu almohada Y es tu control Tiene esa almohada cerrada Repito que Me disculpen El autor del cuento No importa Pero el mensaje Queda bastante claro Buenísimo cuento Salud Salud Cheers bro Porque todos aprendamos Cada vez a hablar Mejor Con la gente que queremos Y pensar bien Antes de hablar Y no en caliente Salud Salud Para adelgazar Hay una fórmula Muy simple Y no es la dieta La luna Y la dieta El coliflor Y la dieta El pepino Entonces Pá Pá Toda la que tú quieres Todas las que te ocurran Las probé La dieta es simple Es matemática Totalmente Gasta más calorías De las que ingieres Yo era de los que Comenzaba la dieta Después del desayuno Y le terminaban Pero te genera algún tipo De Vamos a llamarlo Conflicto Trauma Hablando Hablando en serio El comentario De los 95 Para que Los que nos estén viendo Y tú mismo Comprendas Que esto no es una cosa Que uno Esto es una dificultad Claro Se puede llamar una enfermedad Es una adicción Adicción A la comida Correcto Subtitulado Subtitulado Subtitulado